Este vídeo es especial. ¿Por qué? Porque no pude subirlo debido a la guerra de Ucrania. Se atrasó mucho y hoy al fin he dado con él y lo estoy preparando para vosotros, precisamente. Es interesantísimo. A los pilotos se les adiestra con un grado de exigencia física brutal. Se les enseña a escapar de un avión, de un helicóptero que haya volcado en el mar. En fin, toda una serie de situaciones impresionantes. Entonces, son varias entrevistas que realicé a distintos componentes, digamos, de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra, la Kaviet, al entonces director. A un instructor piloto y a un cadete piloto que estaba a un día, precisamente, de graduarse. Así que prepararos para disfrutar de la entrevista a estas tres personas. Espero que os resulte interesante y ahora, comencemos. Bueno, y lo primero y que creo que es muy importante es saber a quién tenemos delante, con quién estamos hablando y por eso te pediría que, bueno, nos contaras un poco tu trayectoria profesional, cuál es tu trabajo a día de hoy en las Fuerzas Armadas y ese tipo de cosas. Muy bien. Pues, enlazando con tu introducción, con su introducción, soy coronel del Ejército de Tierra, de la Especialidad Fundamental de Artillería. Ingresé en el Ejército hace ya 33 años y medio, en el 1 de septiembre del año 88. Y después de los cinco años típicos de la Academia General Militar, egresé en el 93 con el empleo de teniente. O sea, que llevo 28 años y medio, más o menos, como profesional de las Fuerzas Armadas. En este tiempo, la mayor parte de mis destinos han estado relacionados con el mundillo de los helicópteros. He estado, en total, casi 17 años destinado en unidades de helicópteros. He estado en el VELA-1, en el VELMA-4, en el VELMA-3, de teniente coronel mandándolo. En esta misma unidad, cuando era el CEFAMET, el Centro de Enseñanza de las FAMET, durante cuatro años de capitán, en el Cuartel General de las FAMET, en fin, en varios destinos de helicópteros. Y los he alternado también con otra serie de destinos en otras unidades de centros y organismos de las Fuerzas Armadas. Esencialmente, mi primer destino fue del arma de artillería, como se solía hacer en aquel tiempo. Y también he estado en el CSREN, como profesor de operaciones en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, como proto-malo del curso de esta mayor, durante cuatro años. Y recientemente, mi último destino fue durante tres años en el NRDC, el NATO Rapid Deployable Coop, en Grecia, en Tessalánica. Y ahora mismo, ¿cuál es tu trabajo en esta academia? ¿Qué te dedicas? ¿Cómo es el día a día y cómo son las grandes cuestiones de la academia? Desde lo pequeñito a lo más grande, digamos, que tratas aquí. Bien, desde hace un año soy el director de esta academia, de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra. La academia es un centro docente militar de la estructura docente del Ministerio de Defensa. Debes saber que en el Ejército de Tierra hay como 13 centros de enseñanza, y en los demás ejércitos, pues 14 y 12, o sea, tenemos un número bastante similar. Y otra serie de centros docentes militares también, que dependen directamente de la estructura central del Ministerio de Defensa. Bueno, pues todo eso es la estructura docente del Ministerio de Defensa. La CABIET, que es la Academia de Aviación del Ejército de Tierra, es el centro docente de formación en el cual se forman, esencialmente, dentro de la enseñanza de formación, los sargentos alumnos de tercer curso de la Academia General Básica de Suboficiales, y los caballeros y damas alférez cadetes de quinto curso de la Academia General Militar. En el último año, respectivamente, de su formación, antes de egresar y obtener el primer empleo como profesionales de las Fuerzas Armadas. Es decir, exactamente igual que van a otras academias especiales para salir como sargentos o como tenientes de infantería, de caballería, de artillería, de ingenieros o transmisiones, vienen aquí para aprender las cuestiones particulares del arma, de la especialidad fundamental de aviación del Ejército de Tierra. Y una vez aquí, digamos, en tu día a día aquí en la Academia, ¿cuáles son las preocupaciones de alguien que dirige este pequeño complejo de enseñanza, por así decirlo? O gran complejo, más que... Bueno, efectivamente, es un gran complejo de enseñanza, veamos. Mis preocupaciones son miles. Aquí se imparte una panoplia de enseñanza, una oferta docente tremendamente amplia. Es un centro docente de formación, esencialmente, como acabo de mencionar, porque nuestro esfuerzo principal es dar esa formación, como acabo de decir, a los sargentos alumnos de tercer curso, a los caballeros de las Fuerzas Cadetes de quinto curso. Pero también es un centro docente de enseñanza de perfeccionamiento. Aquí se imparte la enseñanza de perfeccionamiento para los militares egresados ya, para los militares que ya son profesionales, en las áreas de tanto vuelo como mantenimiento, de helicópteros y de repas. Y entonces, pues la oferta que tenemos es muy amplia. De hecho, tengo entendido que es la oferta más amplia de enseñanza de perfeccionamiento que existe en el Ejército de Tierra. Impartimos como currículos de enseñanza de perfeccionamiento hasta 53 y la mayor parte de ellos están relacionados con el mantenimiento de helicópteros. En cuanto al mantenimiento de helicópteros, damos el curso de mantenimiento y reparación para los sargentos, en cuanto egresan de la Academia de Logística con la Especialidad de Mecánico de Aeronaves, hacen la formación de tipo, por decirlo, que es como se llama técnicamente, en cada uno de los seis modelos o las seis flotas que gestiona el Ejército de Tierra y lo hacen en esta Academia. Posteriormente, para los sargentos primeros o los sargentos ya muy antiguos o incluso brigadas, que tienen al menos unos cinco o seis años de experiencia ya reparando helicópteros y manteniéndolos, se hace el curso de inspector técnico también de esos modelos de helicópteros. Hacemos el curso de mantenimiento de aviónica, también para los especialistas en electrónica que egresan de la Academia de Logística y hacemos el curso de auxiliar de mantenimiento de línea para los mecánicos de tropa. Y a partir de ahí, en cuanto a ERPAS, ¿abordáis ERPAS de ala rotatoria o de ala fija también? Bien, lo que te acabo de comentar son en realidad 24 currículos, porque te he comentado cuatro tipos de cursos, por decirlo así, multiplicado por las seis flotas de helicópteros que tenemos son 24. Aparte hacemos, tenemos siete currículos en total en la formación de ERPAS, tanto como operador de sistemas, como como mantenedores o gestores de las cartas de pago de los sistemas, y realmente la formación que impartimos es únicamente para los sistemas ERPAS de servicio en el ejército de tierra. Ah, vale, 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 pero entiendo... Entonces, solamente tenemos ala fija en el ejército de tierra. Wow, interesante en ese aspecto. ¿Esperáis, el tipo de drones, si me permite la expresión, que mantenéis, ¿tienen un límite de tamaño o todo tipo de ERPAS que vengan aquí? En principio, todo tipo de ERPAS que sean asignados al ejército de tierra. Interesante, sí. Sí, desde los más pequeños que tenemos, que son minis, son mini UAVs, UAVs realmente pequeños, hasta los más grandes que actualmente están en servicio, que son los PAS, el Searcher de fabricación israelí. Y, por ejemplo, me resulta llamativo que, bueno, al final quizás uno asocia a la academia a adiestrar pilotos en el fondo, pero ¿la logística tiene un papel mayor en todo esto, podemos decir? Sí, me gusta un poquito más tu pregunta. Sí, el grueso de vuestra actividad se centra más que en preparar a los pilotos, que también entiendo que es muy importante, en cuanto al número de, digamos, de enseñanzas que dais, ¿está más centrada en preparar gente para la logística de los helicópteros que para el empleo de los helicópteros como pilotos? No, no, no. Terminando con la exposición, formamos toda la panoplia. Formamos a los pilotos, tanto en su formación básica, como acabo de decir, que es la enseñanza de formación para sargentos, alumnos y caballeros de alférez cadetes, y luego la enseñanza de especialización posterior para pilotos instructores, pilotos de pruebas, etcétera, etcétera. Hasta el máster de ensayos en vuelo, que también se imparte en la ETSIAE, pero toda la gestión administrativa y la parte que nos corresponde al ejército de tierra en la impartición de ese máster, pues la impartimos aquí, en la cabieta. Entonces nos dedicamos a toda esa formación de pilotos y también a la formación de los mecánicos. Y también la formación de los pilotos y mecánicos en el ámbito de repas. Nuestra actividad principal está en el ámbito de los helicópteros, repas ha sido el último campo en el que nos hemos metido, y nos dedicamos tanto a la enseñanza de vuelo, de pilotaje, como a la de mantenimiento. Sucede, eso sí, que la enseñanza de mantenimiento es tremendamente amplia, muy rica, y hay muchos currículos de los que impartimos que están relacionados con el mantenimiento de los helicópteros. En ese sentido, sí, la logística es absolutamente importante en este mundo, porque los programas de mantenimiento preventivo de las máquinas que empleamos son tremendamente exigentes, y bueno, se trata de que no falle nada. Claro, claro. Y dado que usted ha sido piloto y al final tiene una trayectoria viendo la evolución de todos estos aparatos, ¿cómo dirías que ha cambiado el adiestramiento a lo largo de las décadas? Cuando tú fuiste piloto, ¿cómo te adiestraron? Y ahora, ¿cómo adiestráis? ¿Cómo ha cambiado todo ese mundillo? Pues hay una parte que no se ha movido para nada, que se mantiene absolutamente del mismo modo en que me instruí yo, y hay otra parte que se ha tecnificado muchísimo y ha profundizado tremendamente. Ahora mismo contamos con unos medios de simulación que yo diría que son absolutamente únicos en España, desde luego, y diría que pueden ser incluso envidiables, desde luego en Europa, en cuanto al nivel de integración y el nivel de empleo que hacemos de estos medios. Cuando yo estuve aquí, por aquí he pasado en tres épocas, pasé como alumno en el año 94, volví a pasar como profesor entre el 2000 y el 2004, y vuelvo de nuevo como director desde hace un año. Cuando vine como alumno, no teníamos medios de simulación en absoluto. Cuando volví de profesor, reproducíamos básicamente el tipo de enseñanza que yo había vivido como alumno, pero ya en un curso integrado en el cual se impartían absolutamente todos los palos de la formación y todas las calificaciones de la formación de un piloto y se trataba de un curso mucho más coherente que el que yo pasé en el año 94. El gran cambio y la gran transformación se produjo en el año 97. Y estando aquí de profesor, se inauguró el primer simulador, el simulador de HT17, en el edificio de simulación que tenemos aquí al lado. A día de hoy, la simulación es una parte absolutamente integral de la formación de nuestros pilotos. Y además, proporciona un tipo de formación o la formación en un ámbito, en determinados ámbitos, en los cuales antes era imposible instruirse. De tal forma que se ha dado un salto de calidad. ¿A qué ámbitos en concreto sí se puede...? Sí, claro. Enseguida me refiero a ello. Por lo tanto, en mis tres etapas, aquí te diría que se han producido dos saltos importantes. Entre que fui alumno y fui profesor por primera vez, hubo un salto adelante en cuanto a la coherencia de la formación que se le daba al piloto, tratando absolutamente todas las áreas. Yo me formé como piloto visual, y a continuación, como curso de especialización, hice la formación en vuelo instrumental, en vuelo de gafas de visión nocturna, mi formación táctica como jefe de unidades de helicópteros, etc. Desde el año 97 se imparte todo como un pack único para los sargentos y para los tenientes que egresaban, insisto, desde el año 97. Desde la aparición de los simuladores, toda la formación táctica, esencialmente, que se puede impartir en simuladores y que permite reproducir situaciones de conflicto real, que evidentemente no son adiestrables en tiempo de paz o en territorio nacional, pues se pueden ver en el simulador. Es decir, el tener una amenaza antiaérea, el que si uno no sigue una ruta de vuelo adecuada, unos procedimientos de vuelo adecuado, o se encuentra con un enemigo donde no lo sospecha, etc. Todo eso en el simulador se puede ver de forma muy gráfica. Y, además, en el simulador, desde el punto de vista de la formación técnica, también se da un salto adelante muy importante en cuanto a todo el entrenamiento de emergencias, etc. Hacemos un uso también muy intensivo del simulador en la formación para vuelo instrumental, en el cual las condiciones de ejecución del vuelo yo diría que son un 98% reales. Y de todo lo que me estás planteando sobre los simuladores, me suscita también una pregunta añadida, que es, a la hora de formar a la gente en materia de mantenimiento, ¿también hay simuladores? ¿O eso cómo se entrena un mecánico, por ejemplo? Pues tenemos algo bastante parecido. Tenemos unos sistemas informáticos que permiten ver en 3D y manejar y hacer el despiece de todos los sistemas y subsistemas del helicóptero, de tal forma que en esos cursos que he mencionado antes de mantenimiento y reparación, en los CBT, en los Computer Based Training, las aplicaciones informáticas que tenemos para los diferentes modelos de helicópteros, el mecánico tiene la posibilidad de ver todos los conjuntos y subsconjuntos e identificarlos dentro del helicóptero, incluso hacer despieces y hacer reparaciones sobre el ordenador, antes de tocarlo físicamente. Muchas veces eso es tremendamente importante porque en el programa de mantenimiento de un helicóptero puede pasar tiempo hasta que no se vea un determinado conjunto o subconjunto, conjunto o subconjunto que ha aprendido a tocar en el ordenador previamente. Y también un poco al hilo de esta pregunta, de conocer esa evolución de todo el adiestramiento, ¿cómo ha cambiado el alumno que viene aquí, sobre todo la primera vez no a formarse como piloto? ¿Tú ves grandes cambios respecto a tu época, digamos, a cuando tú estabas aquí por primera vez o no? ¿Qué opinas en ese aspecto? Yo creo que grandes cambios, cambios revolucionarios, desde luego no. Ahora el alumno es de enseñanza de formación. Antiguamente era de enseñanza de perfeccionamiento. Y eso sí introduce un cierto cambio. Es decir, antes nos venían ya profesionales egresados con edades muy similares a las que nos vienen ahora, pero ahora nos vienen alumnos en formación. Eso quiere decir que la oferta docente tiene que ser ahora mismo una oferta docente más integral, que toca más palos y que toca más cosas que a lo que nos dedicábamos antes dentro de los cursos de perfeccionamiento. Pero en cuanto a la materia prima que viene, pues es la misma. Es criaturas tremendamente jóvenes, llenos de ilusión por aprender y la verdad es que es una bozada. Y también, nuevamente al hilo de toda esa evolución, ¿el instructor o el profesor? No sé qué término usáis específicamente. Aquí la gente que está destinada son profesores. Ah, profesores. Pero en la actividad propia de vuelo se suele hablar de instructor de vuelo. Y, por ejemplo, todos estos instructores, ¿cómo se elige un instructor? ¿Cómo se llega a ser instructor? Sobre todo un poco pensando, bueno, en quién enseña al que enseña, por así decirlo. Muy bien. Pues he comentado antes que dentro de la oferta docente de los cursos de vuelo que tenemos están los cursos de piloto instructor y de piloto de pruebas, que son dos especializaciones del curso básico de piloto. Y que habilitan para hacer determinado tipo de maniobras que están previstas en nuestra normativa. Entonces, el curso de piloto instructor es justamente un curso que está pensado para poder instruir, para poder transformar a un modelo de helicópteros a gente que no tiene una titulación de vuelo para volar ese modelo de helicóptero. Y, por ejemplo, ¿el instructor tiene algún requisito en cuanto a experiencia, llevar ya X años trabajando con helicópteros? Sí, sí, sí. O sea, el curso de piloto instructor hace de gente ya muy experimentada, en realidad. Y, en particular, aquí en la CABET, se imparte otro curso adicional, que es el curso de instructor de vuelo instrumental, precisamente para actuar como profesor o para ejercer las funciones de profesor o de instructor de vuelo en las sesiones de vuelo instrumental. Realmente, el instructor de la academia es un instructor bastante distinto a los instructores de las unidades. ¿Por qué? Porque en las unidades hay instructores de vuelo que lo que hacen es recibir al piloto ya egresado de aquí de la academia y lo transforman, que es como se decía antiguamente, para darle su primera calificación de vuelo en el modelo de helicóptero específico que haya en la unidad, a ese modelo de helicóptero. Es decir, sale de aquí un señor, se va destinando a Sevilla y hace lo que es la fase de transformación al HU-21, al Super Puma o al Cougar y empieza a volar ese aparato. Pero claro, el instructor está operando o está hablando con un piloto que le viene ya con unas 200 horas y con una formación básica. El instructor de aquí de la academia coge a un señor que no se ha montado nunca en un helicóptero, lo monta y le deja los mandos. Entonces, es una cosa un poquito más complicada. Es enseñar de cero a quien no sabe. Eso es lo que hacemos nosotros en la fase previa. En la fase previa, traemos para hacer una selección previa de los alumnos que se van a incorporar a la especialidad fundamental de aviación del ejercicio de tierra, traemos a unos 20 alumnos tanto de cuarto curso de la Academia General Militar como de segundo curso de las Academias Especiales de la escala de suboficiales y se les hacen una serie de pruebas y nos quedamos con unos 10 aproximadamente, con la mitad, para que continúen su formación. A continuación, hacen la fase básica en Armilla durante casi tres meses, durante 13 semanas, en las cuales se hacen unas 50 horas y posteriormente se incorporan aquí para terminar el resto del curso, todo el curso de antiguo de piloto de helicóptero del ejercicio de tierra, en el cual completan hasta unas 200, 220 horas como máximo. Y, por ejemplo, a la hora de formar al, no sé si se dice técnicamente, el tirador de un helicóptero, quien está en un lateral manejando una ametralladora de un cúgar, por ejemplo, ¿eso se imparte aquí también o eso ya requiere otro lugar? No, generalmente, el puesto de tirador en un cúgar, como acabas de mencionar, es un operador a bordo y hace una fase de instrucción propia en la unidad en la cual tenga ese material. Entonces, aquí en principio, entiendo que también aquí entrenáis a pilotos de combate, entiendo, de un eurocópter tigre, de ese tipo de planas formas. Aquí se forman a los pilotos, a los pilotos básicos, por decirlo de alguna forma. A continuación, la especialización en el modelo de helicóptero que vayan a volar se realiza en las unidades que están dotadas de esos helicópteros. Es decir, de aquí egresa un piloto, se va destinado al magro, llega al magro y se transforma a tigre. Y comienza todas las fases de instrucción de su plan de instrucción, número uno, de su plan de instrucción, número dos y tal, de tigre. Disculpe que no... No, 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 por supuesto, de tigre, de cúgar, de chinú, en fin, de las seis flotas de helicópteros que tenemos en servicio en el ejército de tierra. Y a partir de ahí, ¿cuáles crees tú que son, como director, digamos, de la academia, los grandes retos, las grandes cuestiones o las grandes necesidades que podéis tener a la hora de formar los futuros mecánicos o pilotos? Entiendo que ahora con el simulador que tenéis igual no hay una gran necesidad, pero bueno, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Qué pedirías si te pudieran conceder cualquier cosa, por así decirlo, para mejorar aún más lo que ya se tiene? Bueno, hay muchos aspectos de mejora. Siempre se puede mejorar. La enseñanza es un reto constante porque la enseñanza va de la mano de la investigación y hay avances constantes en todas las áreas, no solamente en las áreas de vuelo, sino sobre todo en el empleo táctico de los medios. Siempre hay mejores formas, formas más eficientes y formas más ortodoxas de formar a la gente. Siempre se puede mejorar la forma de dar las clases. Siempre se puede profundizar en la preparación de los temas tácticos a través de los cuales aprenden los alumnos. Siempre se puede mejorar y se puede mejorar muchísimo en la documentación y en el enriquecimiento del entorno táctico en el cual se desempeñan los temas en los que aprenden los alumnos. Hay ámbitos de mejora en todos los aspectos de la formación, evidentemente. Y tenía curiosidad en cuanto a si, como cualquier universidad, incluso instituto, me atrevería a decir, hay intercambios con otras academias, vienen alumnos de otras academias aquí, ¿hace ese tipo de acuerdos? Pues ahora mismo no los hay. Los ha habido en el tiempo. Yo recuerdo haber tenido alumnos portugueses cuando se estaba creando el núcleo de constitución de la aviación ligera de ejército en Portugal, pero ahora mismo no tenemos alumnos extranjeros. Y por último, pues ya quería aprovechar un poco nuevamente tu experiencia y que vives esto en su día a día, pero a la vez eres una persona que se dedica a la docencia, por tanto tienes que tener esa perspectiva para inculcársela a los alumnos. No es solo una máquina, un helicóptero, sino que es algo dentro de un campo de batalla, dentro de una planificación táctica, incluso estratégica. Entonces te quería preguntar por ese futuro ya más que de la academia, digamos, de los propios helicópteros de todo tipo, es decir, del papel del hombre junto a esas máquinas y en especial del papel de la inteligencia artificial. Entonces quería preguntarte tú qué esperas en el futuro de la inteligencia artificial. ¿Esperas que reemplace completamente al piloto? ¿Esperas que, bueno? Depende de dónde situamos ese futuro. Depende del horizonte temporal que nos planteemos. Se podría hablar de un futuro relativamente inmediato, en cuanto a la capacidad de la inteligencia artificial de asumir las funciones técnicas del piloto o de aliviarle de una forma absolutamente extraordinaria la carga de trabajo que tiene en cabina. Es decir, la inteligencia artificial a día de hoy no es un potencial, sino una realidad. tiene una capacidad tremendamente potente a la hora de aliviar al piloto en lo que tiene que hacer dentro del helicóptero. Esencialmente con la conducción técnica de la aeronave. En lo que hay todavía un margen de desarrollo mucho más amplio es en la toma de decisiones en el desarrollo de una misión. ese elemento humano tiempo al tiempo ya veremos a ver qué da de sí la inteligencia artificial. Pero en mi opinión es lo más difícil de reproducir por parte de una máquina. Bien, pues creo que hemos concluido. Ha sido una entrevista de la verdad muy interesante. Además, hemos ido mucho al grano, lo cual siempre es bueno. Así que le agradezco muchísimo que nos haya atendido, la verdad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, coronel. Estamos aquí ahora con Fernando Estirado que está a dos días ya de ser oficialmente piloto del Ejército de Tierra y vamos a conocer un poco lo que es la preparación de un piloto en una academia de este tipo. Así que, bueno, ante todo, muchísimas gracias a ti y a toda la academia, por supuesto, por habernos atendido. Y mi primera pregunta va un poco, pues, qué experiencia, qué formación necesite una persona para llegar aquí y poder convertirse en un piloto. Vale, pues, en mi caso concreto, en la promoción mía, nosotros hicimos el examen de posición para pasar a suboficiales. Estuvimos dos añitos sacándonos un grado superior de mantenimiento de aeronaves en Calatayú, en la academia de especialistas. Y luego ahí es donde empieza todo. Venimos los 22 del curso aquí a la CAVET y hacemos un curso de actitud de vuelo, unas prácticas de actitud de vuelo. Son dos semanas que nos asignan un instructor y nos vamos a un aparato y se hacen maniobras básicas. Desde el principio es con un helicóptero real, lo cual pone bastante nervioso porque llegas aquí y es, hola, un helicóptero. Y te montas y se te piden una serie de maniobras y una evolución durante esas dos semanas. De esos 22, pues, al final eligen a 10, suelen elegir un par de reservas por si pasase cualquier cosa. También unos exámenes psicotécnicos, unos psicológicos que tenemos que pasar aquí en esos 10 días. A pesar de todas las pruebas que ya hemos pasado antes, un reconocimiento médico en el CIMA, que es un reconocimiento médico bastante serio, bastante fuerte. Y después de esos 10 días, pues ya, si te dan el apto, apto en vuelo, pues ya empezamos el curso a partir de septiembre. Y en ese periodo, ¿por qué, digamos, cae la gente? ¿Cuáles son los grandes riesgos, lo que os pone más nerviosos, lo que la presión? Para mí, el simple hecho de que es una prueba selectiva ya es un factor de nervios fuerte. Y luego que no a todos se nos da bien desde el principio. Yo, personalmente, al principio se me dio peor que a otros compañeros, pero mi evolución fue buena y desde el punto de vista de los instructores, pues, se ve que durante un año vas a poder sacar el curso porque tienes una evolución buena o una evolución positiva. Para mí, lo más difícil es llegar y enfrentarte a un aparato de verdad. Te lo dan, te lo colocan en una posición y te dicen manténlo, hazme esta maniobra, hazme esta otra. Es difícil sin un conocimiento previo, sin... Claro, claro. Viendo que llevas algo que es tan grande y que es tan difícil desde fuera y desde dentro. Lógico. Y, bueno, Fernando nos ha comentado que él venía de infantería y, bueno, pues quería preguntarte, viniendo de algo tan físico, tan, bueno, tradicional, no sé si decirlo así, como es la infantería, ¿qué contraste ves con ahora algo tan tecnológico como un helicóptero? ¿Qué cultura distinta puedes ver aquí que no hubiera en la infantería? Vale, pues, dentro de que yo venía de carros de combate, que ya de por sí es más técnico que la infantería tradicional o que la infantería ligera, el paso a un helicóptero es brutal. O sea, el nivel técnico que se exige, el nivel de preparación, yo creo que es muchísimo más más grande o diferente. Más denso igual, más intenso. Mucho más intenso. Porque al final en un carro de combate un fallo en una práctica pues se queda en eso, en un fallo y en un aparato que vuela un fallo puede ser algo bastante terrible. Vale. Y, bueno, ya que has pasado todo este proceso, ¿tú qué cualidades, qué rasgos psicológicos, tranquilo, sereno, agresivo, no sé, ¿qué puntos de la personalidad de alguien crees que le tienden a hacer un buen piloto? Pues yo creo que tranquilidad, lo primero, porque hay situaciones en las que te vas a poner nervioso sí o sí y necesitas estar tranquilo. Un nivel de estrés tienes que tener siempre pero el justo. Sin que sea algo excesivo y sin que te dé igual tampoco. O sea, siempre tienes que estar con un puntito alerta. Tienes que tener buena actitud en cabina, tienes que tener buena relación con la persona que vas volando. tienes que ser una persona que acepte cuando se ha equivocado. La humildad yo creo que es súper importante porque si alguien te está diciendo que algo lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Hay que tener humildad. y yo creo que en principio psicológicamente humildad y un nivel de nervios justo. Es interesante, ¿no? Que digas humildad una de las características de un piloto. Yo creo que es muy importante. Se inculca aquí, entiendo todo eso. Sí. Y aquí, si alguien tiene un error, lo reconoce rápido. No se puede... Hacer lo contrario. No se puede llevar hasta el extremo lo he hecho bien, lo he hecho bien. No. Hay que ser autocrítico, sí. Y es curioso porque igual uno imagina al piloto, bueno, como dentro de lo que es el ejército, un empleo cómodo, ¿no? Igual precisamente en contraste con la infantería, Te lo imaginas, pues bueno, en su silla, tranquilo. Y sin embargo, has comentado que físicamente es exigente, ¿no? ¿Cómo de exigente es un curso de estos y por qué es tan exigente físicamente? Yo, en mi caso personal, he llegado a tener agujetas, sobre todo al principio, bueno, al principio, al principio de cada fase he tenido agujetas en brazos, en piernas, de la tensión que mantienes en el helicóptero en un momento dado, de algo que no has hecho nunca, que estás haciendo, vas muy tenso y yo, bueno, yo y todos mis compañeros, como cualquiera que hable te lo dirá, hemos llegado a tener agujetas, una hora de vuelo. De estar sentado. Sí, sí, de estar sentado, de dolerme el brazo, de es que estoy haciendo una fuerza increíble. Claro, claro. El instructor, de decir, relaja un poco el brazo porque vas haciendo mucha fuerza o las piernas, luego de cabeza, dolor de cabeza, porque claro, tengo compañeros de otras armas que lo ven desde fuera y es, pero si vais bien, voláis, vais sentado. Yo mismo desde fuera lo veía también así. Se ve y dices, mira el piloto, qué bien, qué tal, pero es que para volar una hora son cinco o seis horas de preparación de un vuelo. Sobre todo cuando no tienes una experiencia para hacerlo más rodado como es nuestro caso que ya llevamos aquí poquito y al final físicamente y mentalmente exige mucho. Y bueno, cuando hablamos de un piloto nuevamente yo creo que la mayor parte de la gente tiene la siguiente idea, el piloto es el que maneja el helicóptero y tal. Entonces mi pregunta es, mucho más allá de eso, ¿qué es el piloto? ¿Qué trabajo tiene dentro de la aeronave, por así decirlo? Pues la definición es un gestor en cabina. Un gestor. Al final, aparte de ir a los mandos y de llevar la aeronave, hay muchas cosas que gestionar. Tienes que gestionar comunicaciones, tienes que llevar una navegación preparada, tienes que ir pendiente de lo que hay fuera, de lo que hay dentro. Al final es mucho más que decir, bueno, como un coche voy conduciendo. No se parece, al final no se parece en nada. ¿Y qué personal tendrías tú que manejar en un helicóptero? Pongamos un Chinook o un NH90, ¿qué personal te puedes encontrar y que te toque gestionar? ¿Cómo de grande puede llegar a ser un equipo? Un equipo puedes llevar, puede ir el comandante de la aeronave, el piloto a los mandos, mecánico de vuelo, puede ir tripulación, tiradores, al final puede ser... ¿Y tú tengas de gestionarles a todos ellos de...? En principio, cada uno sabe su función, todo se hace con reuniones previas, cada uno sabe la función que tiene, pero al final la responsabilidad es del comandante de aeronave. Y al final, sí, como última responsabilidad es gestionar todo. Y por ejemplo, tú, dentro de todas las distintas fases de todo lo que ha pasado para adiestraros, ¿qué ha sido, digamos, más importante? ¿El estudio más teórico de las cosas? No sé cómo decirlo, ¿el examen en papel o la práctica, el vuelo o el...? Pues realmente, el estilo que se lleva aquí en la cabieta es todo lo que se hace en papel se lleva a la práctica. Entonces, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos tenido que examinarnos en papel, todo lo hemos llevado siempre a prácticas en un helicóptero. Si hemos hecho temas tácticos, se han llevado a la práctica, temas nocturnos se han llevado a la práctica, instrumental, todo se lleva a la práctica. La verdad es que se vuela y se estudia por igual. Y de todas las fases por las que habrás pasado, que yo imagino que serán, vamos, unas cuantas, ¿cuál ha sido la más dura desde tu punto de vista? ¿Cuál ha sido la más difícil? Esa es una pregunta difícil, porque si me lo preguntas ahora te diría la fase nocturna, que es la que acabo de terminar y la tengo muy reciente, pero tengo que decirte que durante todas las fases he pensado que esa era la fase madura que estaba viviendo, ha sido algo que se ha hecho muy cuesta arriba, porque es que es un nivel de exigencia muy alto, la fase de instrumental es un nivel de estrés muy alto, es un vuelo completamente diferente al que hicimos antes, que era el táctico, pero claro, cuando llegué al táctico igual, dije, es que esto también es muy duro y no sé, lo cierto es que cada fase ya sabemos un poquito más y se nos aprieta un poquito más, pero yo creo que todas en su momento han sido lo más difícil que había hecho. Y por ejemplo, viendo todos los simuladores que hay por aquí, viendo que, bueno, obviamente tiene un papel más importante dentro de vuestro adiestramiento, ¿qué proporción, digamos, de horas reales de vuelo y horas en simulador? Aunque bueno, nos has comentado que las horas en simulador también se computan, como reales. ¿Tú qué proporción crees que ha de haber en ese sentido? Personalmente, yo creo que el vuelo real es mejor que el vuelo en simulador, pero hay circunstancias y situaciones que no se pueden practicar en real. Que, por ejemplo, el tema de emergencias es algo que se puede practicar mucho en simulador y en real sería peligroso. Hay momentos que por meteorología no se puede hacer vuelo real o en instrucción no compensa hacer el vuelo real y se puede hacer en simulador. Yo creo que la mayoría reales, pero el simulador es bastante importante. ¿La mayoría de horas reales? Sí. ¿Es que no se había digo igual 50-50? No, yo creo que la mayoría reales son más importantes y de hecho se hace en gran parte todo real, pero hay prácticas que hay que hacer en simulador sí o sí por necesidad. Y ya para ir acabando una cosa que yo creo que a la gente le suele llamar mucho la atención, ¿qué le pasa a un piloto una vez le derriban? Es decir, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo sales de ahí? Pues durante el curso hemos hecho varias prácticas, hemos hecho la fase sere y luego también hicimos el dunker, es por si nos estrellamos en agua y la verdad es que son entrenamientos bastante entretenidos, pero la fase sere, por ejemplo, que en caso de derribo o de estrellarte en zona de operaciones es bastante duro, pero bueno, es adaptarse y ceñirse al plan siempre. ¿Y cuál sería un plan normal? Es decir, a ti resulta que te han dado, te han derribado en Afganistán por poner un escenario, ¿qué haces tú ahí? Pues en principio en preparación todo eso se tiene planteado, voy a hablar con la poca experiencia que tengo porque no está nunca en zona de operaciones, pero todo se tiene estudiado, planteado lo que podría pasar, hay puntos de extracción donde tendrías que llegar por tus propios medios dependiendo de donde estés y donde tengas que ir, pues... ¿Y por ejemplo el helicóptero se dejaría ahí a que lo capturen o se le hace algo? Todo lo que sea material sensible o material cripto pues tendría su borrado de emergencias y si son planos pues destruir planos si no son necesarios, todo lo que sea bueno para nosotros que pueda ser bueno para ellos, pues deshacernos de ello y como digo adaptarnos a lo que se tenga preparado. Y bueno, en el día de hoy hemos podido hablar pues con gente que sí que ha estado en zona de operaciones y tal y bueno, pues cada uno tenía su filosofía en cuanto a que ¿qué me llevo yo en caso de que me derriban? Si te derriban, ya por la curiosidad, disculpa que hoy lleguemos a este nivel de detalle, que con base a lo que te han enseñado tú que te llevarías, es decir, comida, agua, para cuántos días, un fusil, cargadores o no llevarías nada. Importante que aprendí en la fase que hicimos nosotros es el armamento, el armamento es importante, el agua, más que la comida el agua y lo poco que puedas necesitar, cuanto más cosas lleves es cosa que te lastra. Yo, agua y armamento sería lo primero. Vale, bueno, pues eso es todo, ¿te apetecería añadir algo? Así añadir que es un trabajo muy bonito, es un curso muy duro, más de lo que se ve desde fuera porque es largo y es muy duro mental y físicamente pero yo creo que luego a la hora de la verdad es un trabajo bonito. Bueno, pues ya lo habéis oído, Fernando, de la 46 promoción, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, muchísimas gracias a todos. Una curiosidad, el simulador es una especie de gigantesco globo como esos radares gigantes que habéis visto alguna vez en el que dentro pues no hay un radar sino una cabina de un helicóptero real. Todo el globo es parte de una pantalla panorámica para percibir la realidad tal y como la vemos a través de nuestros ojos. Tienen para distintos tipos de aparatos y yo pues tuve la oportunidad de probarlo y entiendo por qué se consideran horas de vuelo las horas de vuelo en el simulador, es decir, simulaba perfectamente la realidad, era totalmente complejo y bueno, pues la curiosidad también fue que yo me pasé, tuve una hora de vuelo allí y creo que no estrellé el helicóptero, mantuve la calma. Pero otra cosa que es también muy curiosa de lo que pude hablar con ellos es que la primera vez que vuelas no sabes pilotar el helicóptero, es decir, la primera vez te llevan arriba, muy arriba, con el instructor lógicamente y te dejan tomar los mandos del aparato y te enseñan a manejar la palanca como a mí me enseñaron en el simulador que es sencillo realmente. Bueno, sencillo hasta cierto punto, hay que tener bastante pericia, hay que decirlo, pero puedes aprender relativamente rápido y hacer lo básico. La idea de esta técnica que puede parecer tan peligrosa sobre todo es comprobar quién tiene, entiendo yo, el tesón, la calma para incluso en esa situación pues aprender a seguir las instrucciones y en fin, mantener la cabeza fría como es lógico. Por último, hubo un elemento del que desgraciadamente no pude obtener más información, pero bueno, pues hablando con algunos de los cadetes pilotos explicaron precisamente cuál es todo el procedimiento en el que les adiestran para el caso de que el helicóptero se vaya al mar, por ejemplo. Es decir, tú estás en el mar, por ejemplo, hay algún problema en la estabilización del helicóptero, resulta que se va para abajo, entonces les enseñan cómo el helicóptero da vueltas, por así decirlo, en el agua al caer sobre ella y en qué momento exacto tienen que empezar a accionar toda una serie de cerrojos que están, bueno, cada helicóptero además tiene sus cerrojos para abrir la puerta de seguridad, entonces les enseñan el orden exacto, es decir, tú tienes que abrir este, 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 sin verlo porque además tú no lo ves necesariamente y algunos que están aquí abajo les enseñan en distintos modelos de helicóptero porque cada modelo de helicóptero ya digo, tiene estos seguros digámoslo así para abrir todo en unos lugares, entonces tienes segundos, de hecho hacen estas pruebas reales, es decir, no tienen botellas de oxígeno, no tienen nada, las hacen con gente si no recuerdo mal de la armada, buzos que están ahí ayudándoles y en el momento en el que vean que alguno pues se desmaya o lo que sea lo sacan, pero lo hacen así, les meten, es un simulador, les meten en una especie de cabina que se sumerge en el agua, hacen que haga los movimientos que haría un helicóptero al estrellarse en el agua y ellos tienen ya que saber en qué momento exacto tienen que accionar todos los cerrojos para que se pueda abrir la puerta porque si lo haces en mal orden no se abre, la presión del agua es muy elevada, entonces tienen que hacer todo eso y de ahí salir. Y otra cosa que me contaron que era apasionante y me hubiera gustado profundizar la verdad pero era apasionante, era todo el asunto de las pruebas que te hacen para el caso de que tengas que ser evacuado, es decir, derriban tu aparato, estás en tierra hostil, ¿qué haces? Primero, destrucción de todo lo que haya de valor en el aparato, segundo, pues tienes tu kit de supervivencia, cada uno decide lo que se lleva, cuando un piloto se iba a Afganistán pues decidía si le convenía llevarse el chaleco portaplacas, le convenía llevarse más o menos munición, hay unos pilotos que son más precavidos y llevan muchísimo munición, igual menos comida y menos agua, hay otros que sí que llevan de todo esto, pero bueno, lo importante es que en las pruebas que les hacen de supervivencia, pues les dejan en el monte con gente, entiendo yo, de unidades especiales, más o menos, esta gente hace de los malos, les putean, por así decirlo, con perdón de la expresión, pero lo hacen muy duro, para que te hagas la idea de lo que es que te puedan secuestrar o algo así, gente que, que bueno, no es precisamente buena, de hecho, una de las primeras cosas parece ser que hacen es taladrarte las, o una de las cosas que pueden hacer es taladrarte las rótulas, las rodillas, para evitar que puedas huir, y eso obviamente el dolor y todo eso, pero bueno, lo que quiero decir es que me sorprendió mucho, porque realmente era impresionante el adiestramiento al que se somete a los aspirantes a piloto. ¿Cuál es el trabajo de un instructor de vuelo y por qué es tan relevante? El trabajo de instructor de vuelo viene a ser, como su preparado dice, enseñanza. Enseñamos a los futuros pilotos de helicóptero del ejército de tierra. Es un trabajo que requiere mucha dedicación, estar por encima del nivel que exige un alumno, porque no puedes cometer errores, es importante, es de un trabajo de continua actualización, continua, no se puede parar, hay que estar todos los días preparándote, no solamente sesiones de vuelo, sino también las partes teóricas, en fin, en conclusión, constante actualización. ¿Y cómo ha sido el cambio para ti de pasar a ser piloto, a instruir a todos los pilotos que vienen a la academia? ¿Cómo cambia tu papel? ¿Cómo lo percibes tú? Pues es un cambio realmente importante. Yo venía, procedía de una unidad táctica, de un batallón de helicópteros de maniobra, donde realmente importaba la misión y cumplir la misión. El cambio de mentalidad, el tipo de volar, fue duro para mí, fue bastante duro porque adaptarse a la enseñanza implica ciertos cambios no solamente en pericia de vuelo, no solamente a la hora de transmitir conocimientos, porque no es lo mismo volar con un compañero que volar a una persona que tienes que enseñar. Entonces, fue un cambio importante, pero muy, muy, muy gratificante. Lo reconozco que yo me adapté todo bien y me gusta, me gusta enseñar. Bueno, el Brigada ha tenido experiencia real en Afganistán y por tanto, ¿cómo te enriquece el haber estado en un escenario de conflicto real, por así decirlo, como piloto de helicóptero, como jefe de un helicóptero? Pues, enriquece, enriquece bastante, enriquece mucho, te enseña, te enseña a volar de otra manera, te enseña a preparar tus vuelos prácticamente al milímetro, ¿por qué? Estamos hablando de que hay que llevar la aeronave a ciertos lugares que, bueno, que pues si fallas en territorio nacional, pues, realmente no pasa nada, pero en zona de operaciones no hay cabida al error, al error humano. Si es un fallo mecánico, mira, pues mala suerte, pero por error humano no puede ser. Entonces, los vuelos se preparaban el día anterior, las rutas principales, vuelta por una ruta alternativa, el peso, combustible, la hora de salida, todo, todo condicionaba el vuelo. por eso, volar en zona de operaciones da muchísima calidad como piloto, da muchísima calidad a la hora de formarte para vuelos tácticos. A mí, yo reconozco que el vuelo en zona de operaciones me ha hecho ganar mucho como piloto de helicóptero, mucho, muchísimo. Vale, y tú, por ejemplo, nuevamente, un poco como le planteábamos al coronel, tú has conocido la trayectoria de lo que son los helicópteros en los últimos 30 años, pongamos, ¿cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo ha cambiado el adiestramiento? ¿Qué opinas con respecto a eso? El salto evolutivo y tonológico de las aeronaves desde que yo acabé mi curso de piloto pues ha sido realmente exponencial. Yo vengo de una aeronave que era totalmente analógica, no tenía ni siquiera ni siquiera una radio, era digital, todo era base de ruletas, de números, sin embargo, ahora tenemos el salto tecnológico, incluso actualizaciones de aeronaves que se van cambiando de todo lo que es la instrumentación analógica digital, ¿no? Tenemos aeronaves ya como el NH20 que es digital, nuestro helicóptero en enseñanza que es totalmente digital y es una maravilla y estamos viendo como el futuro, la versión Foxtrot del HT17 del Chinook pues está cambiando también a formato digital, o sea, ha sido una revolución tecnológica y como no, ayuda al pilotaje y a cometer, al fin y al cabo, a no cometer casi errores o menos errores y cumplir la misión de manera de manera exacta, de manera con éxito. ¿Y cómo ha cambiado, digamos, la distribución del trabajo dentro del helicóptero con toda esa modernización de los helicópteros? Es decir, tengo ahora un helicóptero más digital, dedico menos tiempo igual a conducción que antes para el adiestramiento o eso, ¿cómo ha cambiado? Claro, efectivamente, un helicóptero más digital permite dividir la atención en otro tipo de parámetros del vuelo como pueden ser las comunicaciones, como puede ser llevar una correcta navegación, incluso efectuar operaciones de vuelo en modo monopiloto, en single pilot, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque como la aeronave es capaz de mantener ella sola su actitud, pues yo me puedo dedicar a otras cosas. Sin embargo, eso antiguamente con aeronaves analógicas era, vamos, era impensable, tenía que ir uno a los mandos porque no era capaz de estar estable. Y, por ejemplo, el jefe de la aeronave, ahora que igual no tiene que dedicar tanto tiempo a esas funciones, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son las preocupaciones de gestionar información, gestionar comunicaciones? ¿Qué hace un jefe de aeronave ahora mismo? El comando de aeronave realmente sus funciones son, pues eso, el liderazgo, el ejercer el mando de la aeronave, pero no solamente estamos hablando que efectuar una misión es solamente pilotaje, también conlleva coordinación, conlleva comunicaciones, conlleva la navegación, conlleva, pues, muchos parámetros que no solamente son vuelo. Por eso, volando el solo, si fuera volando el solo, sería, en ese sentido, muy bueno tener una aeronave digital que me descargue de ese trabajo, De lo que es la parte del vuelo para que me dedique el otro. Sin embargo, para eso está la figura del copiloto, que se dedica a lo que es el pilotaje de la aeronave, al vuelo de la aeronave y así el comandante de la aeronave puede dedicarse al resto, como has comentado, que es el mando de la aeronave, el liderazgo de la aeronave. ¿Y hay algo más que te apetecería añadir? Hombre, todo el que realmente tenga ilusión por volar, aquí tenemos la puerta abierta, es verdad que es un sacrificio, pero a la larga es una labor muy muy gratificante. El volar es bonito, es bonito, llena de orgullo y yo, vamos, es la ilusión de mi vida y lo he conseguido. Completando un poco lo que comenta el instructor piloto, hablamos con distintas personas de su experiencia real empleando helicópteros en Afganistán, de, bueno, pues lo que es haber recibido incluso fuego enemigo y es realmente interesante porque lo que más me llamó la atención es el grado de minuciosidad con el que se planea cada una de las acciones con helicópteros, es decir, el detalle del recorrido que se va a hacer es impresionante, se planifica todo a un nivel milimétrico, todo teniendo en cuenta una serie de estándares de seguridad y, en fin, se mide todo al milímetro. Pero bueno, eso ha sido todo, espero que os haya resultado interesante, recordad, el próximo 20 de febrero Guillermo Pulido, Jesús Triana y yo mismo vamos a estar hablando de las lecciones de la guerra de Ucrania, entonces, si queréis poder participar en el webinar exclusivo para suscriptores de Political Room, os suscribís a Political Room por 10 euros al año, es la suscripción estándar y a partir de ahí no os preocupéis porque yo a partir de lunes empiezo a remitiros los correos con las invitaciones de enlace, ¿vale? Así que bueno, pues eso ha sido todo, espero que os haya resultado tan interesante como a mí, fue muy especial, siento no haber tenido tiempo para mejorar más este vídeo y haberle añadido otros mini reportajes, mini entrevistas, pero bueno, lo he dicho, que muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.